Aúdubillahi minash shaytani rajim, bismillahirrahmanirrahim. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra glorifica a Allah. Él es poderoso, el sabio. Él es quien hizo que los incrédulos de la gente del libro, la tribu judía Banu Nadir, abandonaran sus hogares en el primer destierro. No creíais que saldrían, y ellos pensaban que sus fortalezas les protegerían de Allah. Pero Allah les sorprendió, de donde menos lo esperaban. Infundió el terror en sus corazones, a tal punto que destruían sus casas con sus propias manos y con la ayuda de los creyentes. Reflexionad sobre ello, oh sensatos. Si Allah no hubiera decretado su destierro, les habría castigado en la vida mundanal. Pero en la otra vida sufrirán el castigo del infierno. Ello, por haberse enfrentado a Allah y a su mensajero. Quien se enfrente a Allah, sepa que Allah es severo en el castigo. Cuando cortasteis algunas palmeras de Banu Nadir y a otras las dejasteis en pie, fue porque Allah en esa batalla os lo permitió para así humillar a los corruptos. No tuvisteis necesidad de emplear vuestra caballería ni vuestras fuerzas para alcanzar el botín que Allah había decretado para su mensajero. Allah concede a sus mensajeros predominio sobre quien le place y Allah tiene poder sobre todas las cosas. Lo que Allah concedió a su mensajero de la gente de las aldeas como botín sin necesidad de combatir pertenece a Allah, al mensajero, a sus parientes, a los huérfanos, a los pobres y al viajero insolvente. Esto para que el botín no sea un privilegio de los ricos. Los preceptos que os ha transmitido el mensajero, respetadlos y asteneos de cuanto os haya prohibido y temed a Allah, pues Allah es severo en el castigo. Y también les corresponde una parte de dicho botín a los emigrados necesitados que fueron expulsados de sus hogares y despojados de sus bienes cuando buscaban la gracia de Allah y su complacencia y lucharon por la causa de Allah y su mensajero. Ellos son los veraces. Quienes estaban establecidos en Medina y aceptaron la fe antes de su llegada aman a los que emigraron a ellos no sienten envidia alguna en sus corazones por lo que se les ha dado del botín y les prefieren a sí mismos aunque estén en extrema necesidad. Quienes hayan sido preservados de la avaricia serán los triunfadores. Quienes les sucedieron dijeron Oh Señor nuestro, perdónanos a nosotros y a nuestros hermanos que nos han precedido en la fe no infundas en nuestros corazones rencor hacia los creyentes Señor nuestro, tú eres compasivo, misericordioso ¿Acaso no observaste, oh Mohammed a los hipócritas cuando decían a sus hermanos incrédulos de la gente del libro Si sois expulsados nos iremos con vosotros y jamás obedeceremos a nadie que os quiera dañar y si os combaten os socorreremos y Alá es testigo de que son unos mentirosos Si son expulsados no se irán con ellos Si son combatidos no les socorrerán y aún si les socorrieran huirían del combate y luego no serían auxiliados Vosotros les provocáis en sus corazones más temor que Alá ello porque son un pueblo que no comprende No os combatirán unidos salvo en aldeas fortificadas o detrás de murallas Entre ellos hay una fuerte hostilidad Pensáis que son unidos pero sus corazones están divididos ello porque son gente que no razona Son como quienes les precedieron los incrédulos de la Meca el día de Bader que sufrieron las consecuencias de su incredulidad y por ello recibirán un castigo doloroso en la otra vida Se parecen a Satanás cuando le dice al hombre No creas Y cuando éste le obedece dice Yo me desentiendo de ti Yo temo a Alá Señor del Universo El final de ambos será el infierno donde sufrirán eternamente Esta es la retribución de los iniquos Oh creyentes Temed a Alá y que cada alma considere cuánto ha realizado para el juicio de mañana Temed a Alá porque Alá está bien informado de cuánto hacéis No seáis como quienes se olvidaron de Alá y le desobedecieron por lo que él hizo que se olvidasen de sí mismos y no realizaran obras piadosas Estos son los descarriados No se equiparan los moradores del infierno y los moradores del paraíso Los moradores del paraíso serán los triunfadores Si hubiéramos hecho descender este Corán sobre una montaña la habrías visto temblar y derrumbarse por temor a Alá Así exponemos a los hombres los ejemplos para que reflexionen Él es Alá No hay otra divinidad salvo Él Conocedor de lo oculto y de lo manifiesto Él es clemente misericordioso Él es Alá No hay otra divinidad salvo Él Soberano Santísimo Pacificador Dispensador de seguridad Celador Poderoso Compulsor y Soberbio Glorificado sea Alá Él está por encima de lo que le atribuyen Él es Alá Creador Iniciador y Formador Suyos son los nombres y atributos más sublimes Todo cuanto existe en los cielos y en la tierra le glorifica Él es el Poderoso el Sabio El Poderoso El Poderoso